Los Tornados de San Luis Con las canciones norteñas se alegra mucho el pueblo Y cuando escuchen corridos disfruten mucho al hacerlo Ahora les canto uno, un corrido de gallero El día 4 de noviembre del año del 2008 En la Unión Americana se enojaron muchos socios Cuando perdiera su gallo con otro bien peligroso Se organizó la pelea de un gallo negro y un blanco Empezaron las apuestas y el blanco salió adelante Pero como hubo un gallanto, porque el otro fue el triunfante Los sueños del gallo blanco, su derrota no creía Porque estaban bien seguros que otras peleas ganarían Porque ellos siempre ganaban con los gallos de esa cría Y para que vean que así se fue de compás El vencedor gallo negro se pasaba muy sereno En su gallo superfino, el orgullo de sus sueños En las siguientes peleas, el volver a ser el bueno La gente guardó silencio y el gallo empezó a cantar Lo hacían como agradeciendo los que fueron a apostar Y en quienes siempre creyeron que no los podré olvidar Se terminó la pelea, los perdedores se fueron Y solo los ganadores se quedaron en el ruedo Saldritte aquí muy contento Con tu campeón gallo negro La crisis de Atlanta, Georgia El vencimiento fue un buen susuente Y allí el diablo se escapa, es un uncio muy profundo Pero para Juan el Moro, las cosas del otro mundo Era un domingón de ramos, entre las doce y las doce Cuando Juan salió de misa, dejó que nadie capote Así se escapó de adentro, vestido de sacerdote Lo más bonito del riesgo, lo vio un guardia de una torre Cuando Juan montó en un carro, del año de los mejores Allí lo estaba esperando, la dueña de sus amores Salieron de aquel peligro, como Juan le dio la gana Después vino la sorpresa, cuando le dejó Mariana Robé el Banco Nacional, el viernes por la mañana Póngale en mis tornados de San Luis, y no se confundan Y como estuvo el asalto, le pregunto Juan tranquilo Igual como tú asentabas, amorcito con sentido No te hagas el inocente, si yo lo aprendí contigo Como no conozco el miedo, dijo Mariana Culego Y mucho menos ahora, que yo te traigo conmigo Que señora tan valiente, traía bien puesto el vestido Eran seiscientos mil pesos, en monedas americanas Lo que ya se había robado, el viernes por la mañana No caben dudas señores, que van norte mexicanas A los dos la federal, los buscan como un tesoro Mientras Mariana Culego, con su dueño Juan el Moro Andan de luna y de miel, de reinos al matemoro Música Música Me de llevar esa prieta, no le hace que esté cansada Música Ella me dice que está de mí muy enamorada Que me la lleve muy lejos, aunque sea una temporada Música Ella me dice llorando, compadécete de mí Música Mi vida se está acabando, y la quiero para ti No me estés martirizando, no tengas duda de mí Música 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 Vente prieta con sentida, nos vamos ahorita mismo Música No tengas miedo de nada, ni tampoco a tu marido Porque ese chavo nos cuenta, tú aquí me tienes contigo Música Me de llevar esa prieta, no le hace que sea cansada Música Ella me dice que está de mí muy enamorada Que me la lleve muy lejos, aunque sea una temporada Música 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 Mándale una carta a tu marido Dile que ya no vas a volver Dile que vas a vivir conmigo Dile que se busque otra mujer Música Dile que tienes un hijo mío Música Que yo sé que no podrán querer Música 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 Dile que te urge divorciarte Música Música Para que te vuelvas a casar Música Dile que jamás vas a olvidarlo Música Dile que conmigo morirás Música Música Mándale una carta a tu marido, pero ya Dile que te quiero y que te doy felicidad Dile que te doy todo mi amor, pero en verdad Dile que en tu mente siempre, siempre vivirá Música 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 Dile que te urge divorciarte Música Porque de mi lado no te irás Música Dile serás libre para siempre Música Para que te vuelvas a casar Música Dile que jamás vas a olvidarlo Música Dile que conmigo morirás Música 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 Mándale una carta a tu marido, pero ya Dile que te quiero y que te doy felicidad Dile que te doy todo mi amor, pero en verdad Dile que en tu mente siempre, siempre vivirá Música Música La luna nos vio y nos envidio, después de unas horas y muy empenadas, mejor se ocultó Música Música Éramos tú y yo envueltos en fuego, y muchas caricias haciendo el amor Música La noche pasó y el sol se ocultó, con él descubrimos este amor tan grande que sentimos los dos Música Música Para hacer el amor en cada rincón, es temprana y la gloria suceda el corazón Música Música Para hacer el amor cualquier noche es perfecta Música Música Y no es necesario que seas una reina Música 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 Para hacer el amor en cada rincón, es temprana y la gloria suceda el corazón Música Música Para hacer el amor cualquier noche es perfecta Música 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 Y no es necesario que seas una reina Música 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 Sabría como vivir sin ti Pido que cuando yo muera, no me lloren por favor Que me toquen con la banda y me canten esta canción Amigos y familiares, cántenmela por favor Y me siguen con canciones hasta llegar al panteón Veinte mujeres hermosas, al panteón van a llegar Todas vestidas de negro, mi cajón van a rodear Unas lloran de tristeza, otras de dolor sincero Unas si no me equivoco están llorando al dinero Es la pura verdad mis torrados, échenle Cuando me estén sepultando, no me tengan compasión Canta en Gabrino Barrera y también el Toro Rabo Mi vallecito querido, pueblo que yo tanto quiero Es un pueblito apartado, del estado de guerreros Veinte mujeres hermosas, al panteón van a llegar Todas vestidas de negro, mi cajón van a rodear Unas lloran de tristeza, otras de dolor sincero Unas si no me equivoco están llorando al dinero Estoy enamorado de una mexicana Chiquita y preciosa y divina mujer Tiene una sonrisa que a mí me fascina Me tiene embrujado su modo de ser Me tiene turbado y bien cautivado Me está enloqueciendo con su lindo amor Mi linda mexicana, no sé el que me ha dado Que todo mi cuerpo me tiembla de emoción Lindas mujeres, bellas mujeres Como las mexicanas, no hay otras igual Saben quererte, saben amarte Cuando están en tus brazos, te hacen todo olvidar Estoy enamorado de una mexicana Chiquita y preciosa y divina mujer Tiene una sonrisa que a mí me fascina Me tiene embrujado su modo de ser Me tiene turbado y bien cautivado Me está enloqueciendo con su lindo amor Mi linda mexicana, no sé el que me ha dado Que todo mi cuerpo me tiembla de emoción Lindas mujeres, bellas mujeres Como las mexicanas, no hay otras igual Saben quererte, saben amarse Cuando están en tus brazos, te hacen todo olvidar Llegó renqueando un viejito A las puertas de un palenque Un gallo giro llevaba Y se lo mostró a la gente También bastante dinero Quería una pelea muy fuerte Allá por aguas calientes Un derby se celebraba Y cuando entró aquel viejito A los partidos retaba Quería jugar sus millones A una pelea extraordinaria Un hombre muy disgustado Del centro se levantó Le dijo renco maldito Te quitaré lo bocol Me gustaría más tu apuesta Si le doblas el valor Luego que hicieron el trato Mostraron a un colorado Su clase era Johnny Jumper Legítimo americano Todos los apostadores Al giro se le voltearon Cuando soltaron los gallos En el aire se agarraron El giro cayó pa' atrás De la pechuga cortado Pero cantaban el ruedo Había muerto el colorado El renco del gallo giro Impresionó a los galleros Porque él llevaba una bolsa A reventar de dinero En un pueblo de Chihuahua Ahí tiene su gallinero Por caprichos Me hiciste el destino Te cruzaste en mi camino Me tocó la dicha De tenerte entre mis brazos Hicimos el amor Y me hiciste sentir Como cualquier adolescente Ahora yo no sé Cómo diablos le haré Para sacarte de mi mente Mi niña bonita Ahora dime tú Cómo le haré Para olvidarte Yo no me quiero ir Sin tus caricias A otra parte Sé que es imposible Que te quedes junto a mí Mi niña bonita Mi niña bonita Aunque hay entre ti y yo Tendrán que hacer Nuestro secreto Delante de la gente Voy a hacer Tu amor discreto Porque no nos conviene Que se enteren De lo nuestro Hoy no más Mis tornados Échenle Por mirarme en tus ojitos He perdido la cabeza Y me hacen a pensar Que soy tu lobo Y tú mi presa Perdóname chiquita Pero soy de carne y hueso Es que con tu hermosura Me enloqueces Lo confieso Mi niña bonita ¿Por qué no me regalas Una noche enterita? Para ganarle el tiempo Empecemos desde ahorita Y si nos quedan ganas Nos quedamos en la cama La semana completita Mi niña bonita Mi niña bonita ¿Por qué no me regalas Una noche enterita? Para ganarle el tiempo Empecemos desde ahorita Y si nos quedan ganas Nos quedamos en la cama La semana completita Con las canciones norteñas Se alegra mucho el pueblo Y cuando escuchan corridos Disfruten mucho al hacerlo Ahora les canto uno Un corrido de galleros El día cuatro de noviembre El año del dos mil ocho En la unión americana Se enojaron muchos socios Cuando perdiera su gallo Con otro bien peligroso Se organizó la pelea De un gallo negro y un blanco Empezaron las apuestas Y el blanco salió adelante Pero como hubo un gallanto Porque el otro fue el triunfante Los sueños del gallo blanco Su derrota no creía Porque estaban bien seguros Que otras peleas ganarían Porque ellos siempre ganaban Con los gallos de esa gría Y para que vean Que así se fue de compás El vencedor gallo negro Se pasaba muy sereno En su gallo super fino El orgullo de sus sueños En la siguiente pelea El volverá a ser el bueno La gente guardó silencio Y al gallo empezó a cantar Lo hacían como agradeciendo Los tres fueron a apostar Y en quienes siempre creyeron Que no los podré olvidar Se terminó la pelea Los perdedores se fueron Y solo los ganaderos se quedaron en el ruedo Tan listas y muy contentos Con su campeón gallo negro Ahí les va otro corrido La prisión de Atlanta, Georgia Los perdedores se quedaron en el ruedo Donde ellos fue de un buen justo Y allí ni el diablo se escapa Es un uncio muy profundo Pero para Juan el Moro Mejorgan del otro mundo Era un domingo de ramos Entre las doce y las doce Cuando Juan salió de misa Dejó tenés de capote Así se escapó de adentro Sentido que sacerdote Lo más bonito del riesgo Lo vio un guardia de una torre Cuando fue montó en un carro Del año entre los mejores Allí lo estaba esperando La dueña de sus amores Salieron de aquel peligro Como a Juan le dio la gana Después vino la sorpresa Cuando le dijo Mariana Lo del Banco Nacional El viernes por la mañana Pongan en mis tornados de San Luis Y no se confundan Y como estuvo el asalto Les pregunto Juan tranquilo Igual como tú asaltabas Amorcito con sentido No te hagas el inocente Si yo lo aprendí contigo Como no conozco el miedo Dijo Mariana Culego Y mucho menos ahora Que yo te traigo conmigo Que señora tan valiente Traía bien puesto el vestido Era seiscientos mil pesos En moneda americana Lo que ya se había robado El viernes por la mañana No caben dudas señores Que van norte a mexicana A los dos la federal Los buscan como un tesoro Mientras Mariana es pulido Con su dueño Juan el Moro Andando en luna de miel Que rey no hay más de moro Música 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 Mándale una carta a tu marido Dile que ya no vas a volver Dile que vas a vivir conmigo Dile que se busque otra mujer Dile que tienes un hijo mío Que yo sé que no podrán querer Dile que te urge divorciarte Porque de mi lado no te irás Dile serás libre para siempre Para que te vuelvas a casar Dile que jamás vas a olvidarlo Dile que conmigo morirás Mándale una carta a tu marido Pero ya Dile que te quiero y que te doy felicidad Dile que te doy todo mi amor Pero en verdad Dile que en tu mente siempre, siempre vivirá Dile que te urge divorciarte Porque de mi lado no te irás Dile serás libre para siempre Para que te vuelvas a casar Dile que jamás vas a olvidarlo Dile que conmigo morirás Dile que conmigo morirás Mándale una carta a tu marido Pero ya Dile que te quiero y que te doy felicidad Dile que te doy todo mi amor Pero en verdad Dile que en tu mente siempre, siempre vivirá Mi raza Reciban saludos de su amigo de siempre El terrible Francisco Méndez Y sus tornados de San Luis En Venezuela se baila el forro De una manera muy singular En Venezuela se baila el forro De una manera muy singular Se da un paso pa' delante Se da un paso pa' atrás Se da un paso pa' atrás Mira Venezuela, la baila el forro colombiano Un pasito para atrás De aquí para allá, de allá para acá Un pasito para atrás De aquí para allá, de allá para acá Un pasito para atrás En Venezuela se baila el forro De una manera muy singular En Venezuela se baila el forro En Venezuela se baila el forro En Venezuela se baila el forro De una manera muy singular Se da un paso pa' delante Se da un paso pa' adelante Se da un paso pa' atrás Se da un paso pa' adelante De allá para acá, un pasito para atrás En Venezuela se baila el forro, de una manera muy singular En Venezuela se baila el forro, de una manera muy singular Se da un paso para adelante, se da un paso para atrás Se da un paso para adelante, se da un paso para atrás Mira venezolana baila el forro colombiano Un pasito para atrás, de aquí para allá, de allá para acá Un pasito para atrás, de aquí para allá, de allá para acá Un pasito para atrás Que sigan divirtiéndose Un pasito para atrás, de aquí para allá, de allá para acá Ya se dieron cuenta que soy un serdudo, para las cosas del amor Ya se dieron cuenta que soy un serdudo, para las cosas del amor Pero ninguna muchacha se me avienta, por un defecto que tengo yo Me gustan las chaves, me gustan las chavas En mi carrito las saco a pasear Me gustan las chaves, me gustan las chavas En mi carrito las saco a pasear Pero me borracho y apenas escucho Cuando me empiezan a cantar Que chupa, que chupa, que chupa cheno Que chupa, que chupa, que chupo yo Que chupa, que chupa, que chupa chavas Que chupa cabra, soy primo yo Que chupa, que chupa, que chupa cheno Que chupa, que chupa, que chupo yo Que chupa, que chupa, que chupa chavas Que chupa cabra, soy primo yo Se dieron cuenta que soy un certudo Para las cosas del amor Se dieron cuenta que soy un certudo Para las cosas del amor Pero ninguna muchacha se me avienta Por donde tengo que tengo yo Me gustan las chaves, me gustan las llavas En mi carrito las saco a pasear Me gustan las chaves, me gustan las llavas En mi carrito las saco a pasear Pero me emborracho y apenas escucho Cuando me empiezan a cansar Que chupa, que chupa, que chupa chaves Que chupa, que chupa, que chupo yo Que chupa, que chupa, que chupa chavas Que chupa cabra soy primo yo Que chupa, que chupa, que chupa chaves Que chupa, que chupa, que chupo yo Que chupa, que chupa, que chupa chavas Que chupa cabra soy primo yo Que chupa, que chupa, que chupa Chévez Que chupa, que chupa, que chupo yo Cuando mueves la cadera, todo se menea Con ese pasito que tú tienes al bailar Cuando mueves la cadera, todo se menea Con ese pasito que tú tienes al bailar Cuando mueves la cadera, se ve todo 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 Hoy nomas, gósenla, gósenla Cuando tocamos este ritmo, todos se borotan Porque es guapachojo, se mueven a todo hogar Cuando tocamos este ritmo, todos se borotan Porque es guapachojo, se mueven a todo hogar Por su mano en su cadera, se va a todo hogar Por su mano en la cadera, se va a todo hogar Por su mano en la cadera, se va a todo hogar Por su mano en la cadera, se va a todo hogar Con tu mueves la cadera, todo se menea Con este pasito que tú tienes te va a dar Cuando estamos en este ritmo, todo se borota Porque es guapachoso, se vuelven a todo dar Con tu mueves la cadera, se va a todo dar Con tu mueves la cadera, se va a todo dar Con tu mueves la cadera, se va a todo dar Con tu mueves la cadera, se va a todo dar Mi raza, reciban saludos de su amigo de siempre El terrible Francisco Méndez y sus tornados de San Luis En Venezuela se baila el forro de una manera muy singular En Venezuela se baila el forro de una manera muy singular Se da un paso pa' delante, se da un paso pa' atrás Se da un paso pa' delante, se da un paso pa' atrás Mira Venezuela, la verdad, el forro colombiano Un pasito pa' atrás, de aquí para allá, de allá para acá Un pasito pa' atrás En Venezuela se baila el forro de una manera muy singular En Venezuela se baila el forro de una manera muy singular Se da un paso pa' atrás, se da un paso pa' atrás Saborcito En Venezuela se baila el forro de una manera muy singular En Venezuela se baila el forro de una manera muy singular Se da un paso pa' atrás, se da un paso pa' atrás Mira Venezuela, la verdad, el forro colombiano Un pasito pa' atrás, de aquí para allá, de allá para acá Un pasito pa' atrás Que sigan divirtiéndose Llegó renqueando un viejito a las puertas de un palenque Un gallo giro llevaba y se lo mostró a la gente También bastante dinero Quería una pelea muy fuerte Allá, por aguas calientes, un derby se celebraba Y cuando entró aquel viejito a los partidos retaba Quería jugar sus millones A una pelea extraordinaria Un hombre muy disgustado Un hombre muy disgustado Del centro se levantó Le dijo renco maldito Te quitaré lo bocón Me gustaría más tu apuesta Si le doblas el valor Luego que hicieron el trato Mostraron a un colorado Su clase era Johnny Jumper Legítimo americano Todos los apostadores Al giro se le voltearon Cuando soltaron los gallos En el aire se agarraron El giro cayó pa' atrás De la pechuga cortado Pero cantaban el ruedo Había muerto en Colorado El renco del gallo giro Impresionó a los galleros Porque él llevaba una bolsa A reventar de dinero En un pueblo de Chihuahua Ahí tiene su gallinero Con las canciones norteñas Se alegra mucho el pueblo Y cuando escuchen corrido Disfruten mucho el hacerlo Ahora les canto uno Un corrido de gallero El día 4 de noviembre Del año del 2008 En la Unión Americana Se enojaron muchos socios Cuando perdieras su gallo Con otros bien peligrosos Se organizó la pelea De un gallo negro Y un blanco Empezaron las apuestas El blanco salió adelante Pero como hubo un gallanto Porque el otro fue el triunfante Los sueños del gallo blanco Su derrota no creía Porque estaban bien seguros Porque estaban bien seguros Que otras peleas ganarían Porque ellos siempre ganaban Con los gallos de esa cría Y para que vean que si se fue de compás El vencedor gallo negro El vencedor gallo negro Se pasaba muy sereno En su gallo negro En su gallo superfino El orgullo de sus sueños En la siguiente pelea El volver a ser el bueno La gente guardó silencio Y al gallo empezó a cantar Lo hacían como agradeciendo Los que fueron a apostar Y en quienes siempre creyeron Que no los podré olvidar Se terminó la pelea Los perdedores se fueron Y solo los ganadores Se quedaron en el ruedo Salud se hace muy contento Con tu campeón gallo negro Cuando paso por tu casa Me jaló los pelos largos Pa' que no diga tu mamá Que a lo mejor estoy calvo Con las limonadas verdes Con las verdes limonadas Con esos ojos de piña Me mira, me mira Me mata tu amor Cuando paso por tu casa Me quito los calcetines Pa' que no diga tu mamá Que me rojen los patines Con las limonadas verdes Con las verdes limonadas Con esos ojos de piña Me mira, me mira Me mata tu amor Cuando paso por tu casa Paso bien encueradito Pa' que no diga tu mamá Con las limonadas verdes Con las limonadas verdes Con las verdes limonadas Con esos ojos de piña Me mira, me mira Me mata tu amor Cuando paso por tu casa Me quito lo que me falta Pa' que no diga tu mamá Que tengo fe a la espalda Con las limonadas verdes Con las verdes Con las verdes limonadas Con esos ojos de piña Me mira, me mira Me mata tu amor Cuando paso por tu casa Paso bien encueradito Pa' que no diga tu mamá Con las limonadas verdes Con las limonadas verdes Con las verdes limonadas Con esos ojos de piña Me mira, me mira Me mata tu amor Me mira, me mata tu amor Se me mira, me mata tu amor Me mata tu amor Me mata tu amor Si te hagas, me mata tu amor Bach, se acabo Estoy enamorado de una mexicana Chiquita y preciosa y divina mujer Tiene una sonrisa que a mí me fascina Me tiene embrujado su modo de ser Me tiene turbado y bien cautivado Me está enloqueciendo con su lindo amor Y linda mexicana, no sé qué me ha dado Que todo mi cuerpo me tiembla de emoción Lindas mujeres, bellas mujeres Como las mexicanas, no hay otras igual Saben quererte, saben amarte Cuando están en tus brazos Se hacen todo olvidar Estoy enamorado de una mexicana Chiquita y preciosa y divina mujer Tiene una sonrisa que a mí me fascina Me tiene embrujado su modo de ser Me tiene turbado y bien cautivado Me está enloqueciendo con su lindo amor Mi linda mexicana, no sé qué me ha dado Que todo mi cuerpo me tiembla de emoción Lindas mujeres, bellas mujeres Como las mexicanas, no hay otras igual Saben quererte, saben amarte Cuando están en tus brazos Se hacen todo olvidar Ya viene llegando el marzo Ya viene llegando aquí Ya viene llegando el marzo Ya viene llegando aquí Las muchachas le preguntan ¿Por qué le dicen así? Las muchachas le preguntan ¿Por qué le dicen así? Ahí viene el marzo El más horrible Ahí viene el marzo El más orejón Ahí viene el marzo El más horrible Ahí viene el marzo El más orejón Ya viene llegando el marzo 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 Ya viene llegando aquí Ya viene llegando aquí Las muchachas le preguntan ¿Por qué le dicen así? Las muchachas le preguntan ¿Por qué le dicen así? ¿Por qué le dicen así? Hay viene el marzo El más horrible Ya viene el marzo Ya viene llegando 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 aquí Las muchachas le preguntan ¿Por qué le dicen así? Las muchachas le preguntan Las muchachas le preguntan ¿Por qué le dicen así? Hay viene el marzo El más horrible Hay viene el marzo El más orejón Hay viene el marzo Con las canciones norteñas Se alegra mucho el pueblo Y cuando escuchen corrido Disfruten mucho al hacerlo Ahora les canto uno Un corrido de gallero El día 4 de noviembre Del año del 2008 En la Unión Americana Se enojaron muchos socios Cuando perdiera su gallo Con otros bien peligrosos Se organizó la pelea De un gallo negro Y un blanco Empezaron las apuestas El blanco salió adelante El blanco salió adelante Pero como hubo un gallanto Porque el otro fue el triunfante Los sueños del gallo blanco Los sueños del gallo blanco Su derrota no creía Porque estaban bien seguros Seguro que a otras peleas Seguro que a otras peleas Ganarían Porque ellos siempre ganaban Con los gallos de esa guía Y para que vean Y para que vean Que así se fue de compas El vencedor gallo negro Se pasaba Se pasaba muy sereno En su gallo superfino El orgullo de sus sueños En las siguientes peleas En las siguientes peleas En las siguientes peleas En volver a ser el bueno La gente guardó silencio Y al gallo empezó a cantar Lo hacían como agradeciendo Los que fueron a apostar Y en quienes siempre creyeron Que no los podré olvidar Se terminó la pelea Los perdedores se fueron Y solo los ganadores Se enredaron en el ruedo Tan listas y muy contentos Con tu campeón gallo negro La respuesta Y solo los pedigas Vamos a decir ¿Qué tal? Bien AudioJungle 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!